A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Bienvenidos a esta primera charla de la fuente de tecnología y telecomunicaciones en Venezuela. Una fuente que, si bien cubrimos la tecnología, no nos habíamos puesto de acuerdo para hacer estas cosas. ¿Y qué nos pone de acuerdo? Bueno, desde el día de ayer, el consejo de varios internautas nos hicieron ver un preview de lo que sería Simple TV o la empresa o la marca comercial que sustituía a DirecTV en Venezuela. Varios tuiteros nos dieron información, tanto a Hernando Espinosa como a este servidor de la patria, Fran Monroy, sobre lo que aparecería en el nuevo canal guía o canal 100 o home channel de esta empresa. Tenemos en línea a Alcides León, de Hablando de TI.com y de este diario ITC Andino. Tenemos a Edgar Rincón, de Ciberespacio, el más viejo de esta conversación, en tiempo al aire. También a Arnaldo Espinosa y a William Peña. Y vamos a empezar analizando la primera pregunta para todos, evidentemente. ¿Les gusta el nombre Simple TV? Esa pausa, esa pausa dijo no. No, no, esa pausa dice que comienzas tú, Goyo. Bueno, particularmente me voy a robar un texto de Jorge que no sé por qué no está. Y es que el nombre de Simple, desde el punto de vista que lo puedes ver, de connotación de lo que tiene que ver con el texto, con la marca, es muy pobre para lo que era DirecTV. DirecTV era una marca reconocida, de calidad, muy posicionada en Venezuela. Y el hecho de tener Simple TV, el tema del simplismo, conecta mucho con el venezolano que quiere siempre todo de lo mejor, lo más avanzado. Y no creo que ese nombre vaya muy conectado con lo que pudiese ser la nueva marca. Yo haría un estudio de mercado previo para ver qué pasaría allí, para ver qué piensa la gente antes de lanzarme con un nombre que no sé si va a pegar solamente porque lo tengo también en Chile. Yo creo que lo primero que hay que entender es que DirecTV se acabó en el mercado venezolano. Esta es una empresa nueva y como empresa nueva tiene que lanzar un producto nuevo. Y no puede anclarse a productos viejos porque lo van a asociar todo el tiempo con el producto viejo. Tiene que salir con productos nuevos, con productos innovadores, con productos totalmente diferentes. ¿Y qué más? Que ya tiene una marca que está trabajando en Chile y le ha funcionado. Tiene todo un camino andado y para mí yo lo veo positivo. Ojo, Simple ya existe. O sea, una marca como Simple para otros mercados ya existe. O sea, no con los mismos dueños, no con Scale Capital, pero ya hay operadoras de cable, de televisión por suscripción en el mundo que se llaman Simple. Ojo, recuerden que también buscamos recordación de marca. Y yo creo que Simple es fácil de recordar. Es una marca que, ojo, va a pasar. Y aquí coincido parcialmente con William y con Edgar, que es que vamos a tener el caso de la harina pan en la TV por cable. Un producto, televisión satelital, que siempre se va a llamar Direct TV. Nos guste o no, porque todas las harinas de maíz precocido, no importa cuál será su marca, son harina pan. Y es un problema de cómo recordamos los venezolanos las marcas. Y eso lo vamos a ver aquí. Más aún cuando el servicio tiene o va a tener canales servidos por Direct TV. Sin duda alguna, el problema de la marca genérica va a existir y eso va a perdurar mucho tiempo, como bien dice Arnaldo. Pero yo creo que hay un aspecto que no hemos visto en todo esto. Y es que en estos meses de suspensión de televisión satelital, desde el punto de vista de la marca Direct TV, que era el proveedor número uno aquí en Venezuela, a la gente se le complicó todo. Y de repente Simple TV suena como una promesa muy interesante. Y yo creo que ese nivel aspiracional de la gente, de que se le resuelva uno de tantos problemas de los que tienen en este momento, no es una cosa descartable. Así que todo dependerá del departamento de mercadeo y que hagan un buen mercadeo al respecto, que se conecte con las personas. Si pones Simple TV, Simple, y lo pronuncias así, o pones Simple TV y empiezas a pronunciarlo en español, y empiezas a la gente a darse cuenta de que no tiene que mirar de operador, de que no tiene que cambiar de las opciones, que no tiene que poner la antena para el otro lado, que no tiene que comprar un decodificador nuevo, etc. Puedes atarte muy, muy bien a las personas que están ahí. Todo dependerá de la ejecución del mercadeo. Bueno, en mi experiencia, en lo que yo creo, lo que sentí en las redes, a la gente fue una reacción mixta. A algunos les gustó Simple TV, a otros les parecía que era muy poca cosa comparado con lo que era la marca del ciclón, con lo que era DirecTV. De alguna manera, tenemos una primera diatriba. ¿Es Simple en español o es Simple en inglés o cómo se va a pronunciar? Eso es el primer criterio. ¿Cómo se llama Direct TV o DirecTV? Ok, buena acotación, Edgar. Está bien, entonces Simple TV. ¿O Simple TV? Sí, en mi juicio, Simple TV, al menos te deja eso. La sensación de que es muy sencillo. Creo que es la misma mujer con distinto vestido, así que no hay que tener tampoco ningún pánico, porque no hay muchas diferencias. Abro con la siguiente ronda de preguntas para mis colegas. Recuerden que estamos Arcides León, Arnaldo Espinosa, William Peña, Edgar Rincón y Fran Monroy conversando en este encuentro de periodistas de tecnología y telecomunicaciones sobre Simple TV o Simple TV. Y lo que ha sido la historia de Direct TV en Venezuela en los últimos tres, cuatro, cuatro meses que han sido bastante turbulenta. ¿Le gustan el nombre de los planes? Empiezo por Edgar porque es el más viejo. A ver, este, ¿qué busca el mercadeo? Y tú sabes que es una materia que yo manejo siempre. ¿Qué busca el mercadeo? Facilitar los planes, facilitar la comunicación. Entonces, si tú pones, por ejemplo, como tiene Inter, Óptimo HD Plus más 28, ¿ok? Y facilitas el nombre. Y si tú sabes que dentro del lenguaje venezolano, chamo, pana, jefe, etcétera, tienen como una jerarquía. Entonces, yo pienso que es muy fácil porque además te estás facilitando, te estás simplificando la forma como puedes hacer negocio. Esto yo no lo veo mal, yo lo veo más bien como una estrategia de mercadeo. ¿Arnaldo? Bueno, yo consultaba, yo le hacía la pregunta hoy en la mañana a un par de colegas de nosotros que se han especializado en el mercadeo. Y Batita González me decía que es la mejor manera de entrar a un mercado porque eres una empresa nueva y tienes que hacer conexiones inmediatas con la venezolaneidad. ¿Y cómo haces conexiones inmediatas? Pues utilizando léxico, lingo, local, que además sea universalmente aceptado dentro del territorio venezolano. Entonces, hay evidentemente una estrategia de mercadeo, hay coincido con Edgar, que está orientada a facilitar la recordación de los planes. Que yo creo que estamos muy mal acostumbrados en el sector tecnológico a que todo está o anglonizado o superpuesto. Es todo como muy lentejuela. Esos planes platinos, VIP, premium, ¿sabes? Eso suena como muy pesado y es una cuestión de necesidad de crear estatus. Yo creo que esto va más hacia la parte de abajo, más hacia crear recordación que hacia crear estatus. Ya sabemos que DirecTV era y ahora SimpleTV es el primer operador de televisión por suscripción en el país. Y en eso no hay duda, no necesitas estatus. Lo que necesitas es una manera de hacerlo más sencillo, más fácil de acordarse de qué plan tiene. Vamos a ver William Peña. ¿Qué dice William antes que se nos vuelva a caer? Yo creo, particularmente, no sé, difiere un poco ahí de Arnaldo, porque el venezolano siempre ha sido muy aspiracional y siempre le han gustado mucho las cosas rimbombantes. Y el tema de que la gran cantidad de marcas te tiene en el Platinum, en el Premium, en el VIP, el máximo, la exponencia al máximo de cualquier frase conecta mucho con el venezolano, incluyendo tanto al de clase media alta como al más humilde. Y eso nosotros lo sabemos cuando había el tema de los teléfonos móviles y que la gente más humilde aspiraba al teléfono más costoso e incluso tenía un mejor teléfono del que pudieses tener tú, porque era mucho más aspiracional que tú por un tema de condición económica. Y eso pasa también con el tema de las marcas y la recordación de nombres y de todo lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, no sé, desde el punto de vista que lo puedas ver, que lo puedas analizar, a mí me parece que esos cuatro nombres son demasiado chavacanos, o sea, desde el punto de vista que lo puedo analizar, y yo creo que el venezolano está para algo que debería ser mucho más equilibrado, mucho más bonito y mucho más conectado con lo que es su aspiración de siempre. O sea, eso es lo que yo veo desde mi punto de vista y además lo veo desde... ¿Ah? ¿Ah? No, porque además, Edgar, yo creo que ya estamos un poco hastiados de la chavacanería venezolana a la que nos acostumbraron por tanto tiempo y seguimos en el rollo del facilismo, del chavacano, de estas cosas tan terribles y de estos nombres tan horrorosos que nos han impuesto, que yo creo que esa conexión de simple va mucho con eso. Ah, bueno, como es Venezuela, métele ahí chamo, pana. No, 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 búscate otra cosa que pueda conectar más con esas audiencias. Lo que dice Arnaldo está muy bien. Es gente que ya tiene un posicionamiento de 2.3 millones de clientes, o 2.1, o X, pero va mucho más allá de eso y tienes que buscar un hombre más pomposo o unos planes más conectados con el venezolano. Es mi apreciación. Vamos a que hable al Cides, que en este fútbol total tecnológico es el más tranquilo. Bueno, lo primero que yo agradezco es que no sean los planes Salia, Jurdaneta, Sucre y Bolívar. Eso es lo primero que yo creo que agradecemos en todo el país, porque ya basta de meterse con la gente que de verdad servía para algo en un momento y usarlos como símbolo de jerarquía o de cualquier cosa, ¿no? Lo primero es eso. Lo segundo es, obviamente, este plan necesita, tiene como dos vertientes, ¿no? Los vertientes premium, que para eso les dejaron el jefe y el maestro, que no suenan tan mal, y el vertiente más popular donde está el pana y el chamo, que de alguna forma resuelven en ese lado. Recuérdense que el hecho de que agarren ellos cuatro planes significa que hay una estrategia muy distinta a la estrategia normal de los ISP y de los proveedores de televisión por cable, de poner todo normalmente en tres planes básicos, el famoso oro, plata y bronce de toda la vida, y de las olimpiadas, etcétera. Un plan de ellos va a ser con finalidad social, o sea, tú me vas a poder fregar lo que quieras porque eres un chamo o porque eres mi pana y hacia arriba va a ir la parte premium, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que se nota un poquito la estrategia de la empresa hacia allá. Lo que dice Edgar es muy cierto. Se nota, eso sí, la jerarquía muy claramente, dentro de todo, con alguna pequeña duda entre los dos primeros, pero de todas maneras la duda no es tan grande. Pero sí se nota la jerarquía claramente, en los de Inter es imposible adivinar en cuál estás y si es bueno, es mejor o peor el que otro que te están ofreciendo, porque el óptimo y el plus cuan perfecto son más o menos lo mismo, ¿ok? Y el rango de precios que están diciendo no son tan chamos, no son tan panas, tampoco para la gente en este momento. Sí son panas y sí son chamos y son geniales para precios internacionales, pero no para los de acá. Y ellos tienen que acercar y bajar ese golpe que va a significar el costo como tal del plan, ya que se habla de planes que van entre 6 y 32 dólares, dependiendo de la fuente que consulte de los otros cuatro que están hablando conmigo, y son ustedes los que pueden dar la referencia mejor. Pero eso va a ser un golpe fuerte, porque los 6 dólares, 50 o 6 dólares de Inter en el plan satelital están pegando mucho, o en el decodificador FTH le están pegando mucho a los usuarios. La indexación directa en dólares y que todos los días cuando sube el dólar, no sube eso también. Entonces, bueno, vamos a crearle como un lado simpático. Me imagino yo que es la idea del mercadeo. Vamos a crearle un lado amable al plan, por lo menos bajándole el nombre. O sea, porque ya por el otro lado puedes asociar el valor de oro, de platino, de plata, etcétera. Te puede empezar a pesar con el verdadero costo del plan en un país que está poco acostumbrado a pagar lo que merece por un servicio. Bueno, yo creo, yo voy a irme un poquito más allá de ustedes. Como me toca batear de último aquí, porque estoy haciendo unas preguntas, yo voy a intentar irme con qué va a pasar. Va a haber un plan muy barato o relativamente barato. Va a haber un plan un poco más caro. Va a haber un plan que va a estar a precio internacional. Ahora, ¿qué tenemos con esto? Van a chillar la gente, van a pedir controles, Conatel bajará un poquito los planes y luego le dirá a las demás operadoras dale que no vienen carros. Eso creo que es lo que va a pasar. Y otra cosa, creo que los planes son la misma mujer con distinto vestido. Siempre hubo un plan pequeño que es el plan pana. Y siempre hubo oro, plata y bronce, que son los otros tres. Vamos a, es que estamos perdiendo una perspectiva. Ok, con todo. Y lo decía el CIDE y lo decía Arnaldo que tenemos 20 años aguantando una pela que no sabemos. Ok, si le quitamos el chupón al niño de su o le hicimos algo. Ok, pero la televisión satelital no es, no es, no es, no es para cualquiera en el mundo entero. Las personas no consumen televisión satelital como se consume en el mercado venezolano. Y se consume en el mercado venezolano de esta manera por la distorsión de precios que existe. Ok, entonces, ¿qué está haciendo tiene que poner un plan que, que tiene que ser un plan lo más bajo posible para que pueda acceder a todos los estratos de la sociedad? Entonces, me imagino que ese plan debe ser justamente los canales nacionales más uno que otro internacional. Y de ahí para arriba es como, como decías tú, Frank empezamos con el bronce el plata y el, y el oro para el resto de los planes hasta llegar al ultra. Hay que recordar que la oferta que tiene Simple TV en Chile va mucho más allá de la televisión por cable. Entonces, yo no sé si ustedes saben alguna, alguno, pero el 4G que tenía DirecTV no se ha entregado oficialmente. Ajá, ese es un detalle que lo podemos hablar después. ¿Lo entregaron o no lo entregaron? Sí, pero hay una cosa ahí, Edgar, hay una cosa ahí importante de lo que tú dices y yo conecto ahí con una, un texto que he colocado esta mañana en el CIDES y me pareció muy pertinente. Y es el tema de, de, de los, de los venezolanos que estamos acostumbrados. Lo que yo siempre he dicho, queremos manejar un Porsche que le hagan sueldo mínimo. Queremos los mejores servicios pagando miseria. Y no nos hemos, no nos ha caído la locha de que eso es imposible. Y en este caso, con la nueva empresa que va a venir a operar, la gente tiene que aprender a entender que va a tener que pagar. Y eso, además, va a elevar hacia arriba el costo de los servicios de TV de todo el sector. Porque no solamente va a ser la nueva Sample TV, sino va a ser Net1, va a ser Inter, va a ser Movistar TV hasta que muera y va a ser cualquier operador que le van a permitir que, a que, que estabilice sus tarifas. Porque todavía las tarifas de televisión, si no están ancladas a otro plano, a otro servicio, son realmente irrisorias. La gente paga tarifas ridículas de televisión por su persona en Venezuela. Y ese es un servicio, como decía Alcides esta mañana, que no es un servicio popular. El problema aquí es que creemos que todos los servicios son populares, que tienen que ser masivos, que tienen que ser regalados. Y eso no es así. En el resto del mundo eso no es así. Tú tienes que pagar lo que necesitas por un servicio y si no tienes capacidad económica, pues te adaptas al más barato y punto. Aquí queremos tener el más caro pagando lo menos posible. Claro, pero es importante, Edgar, lo que decías tú hace cinco minutos, ¿no? Que es que la vuelta de tuerca que le probablemente pasó en las negociaciones es yo necesito un plan para digitalizar las señales que yo tengo como Estado, las señales que yo tengo como servicios públicos. Venezolana de televisión, Telesur y todos estos canales que son comunitarios. El Sistema Nacional de Medios Públicos. Exactamente. Todo el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y allí está el primer plan, el plan básico. El plan básico va a ser un plan que digitalice la televisión venezolana y que le lave las manos a un Estado que no ha trabajado la televisión digital abierta, a un Estado que su propio servicio de televisión ser realital es un desastre, a un Estado que no le ha dado seguridad a las operadoras, a Benevisión, a Televen o a Vale TV como canales abiertos para cuidar sus infraestructuras, poder invertir en digitalización de sus señales y eso es lo que va a pasar. O sea, básicamente te voy a dar una patente para que crees un plan muy barato que me digitalice el ecosistema nacional y de ahí para arriba tienes televisión por cable. O sea, ese primer plan no es un plan de cable, es un plan para que tú puedas ver bien sin una antena de gancho Benevisión, TV. Es televisión analógica, digital, barata, que antes era regalada. Siempre la hubo, siempre la hubo, ese plan es el plan de toda la vida que nadie tenía porque costaba 25 bolívares y después de ahí para adelante los otros planes costaban 30 bolívares entonces no tiene mucho sentido. Damos la bienvenida, se nos integra Juan Carlos Araujo en esta conversa y bueno, vamos a precisamente empezar con él ya que venía, que viene por, viene una vuelta atrás como Pastor Maldonado. Ajá, ¿qué tenemos? ¿qué nos falta? O sea, ¿qué tenemos de la antigua DirecTV y qué nos va a faltar de la antigua DirecTV en este Simple TV? Bueno, ¿qué tenemos en la antigua? Bueno, yo creo que lo único que si las tarifas suelen es, van a estar en torno a los 20 dólares y tal, que volvemos, no los paga cualquiera y quien tiene para pagarlos cómodamente los va a invertir en otra cosa, Netflix, HBO Max, lo que sea, porque ya tiene una infraestructura económica lo suficientemente robusta como para manejar otras opciones. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que ha mantenido en pie a DirecTV? ¿Cuál ha sido la seguridad de DirecTV más allá del alcance por el tema de infraestructura? Porque tú lanzas el satélite una vez y las antenas se les instala cualquiera. Pero, más allá de eso, el fútbol, la programación típica de DirecTV, pero, eso es lo que puede ser que se conserve que mantenga los usuarios. Ahora bien, lo que no creo que podamos esperar es, ponemos, tarifas así, planes verdaderamente económicos como la gente esperaba. Yo creo que hemos llegado a un punto de no retorno en cuanto a los servicios. Estamos hablando de mercados que ya se están venidos liberalizando poco a poco bajo la mesa y eso no creo que vuelva atrás por más que chillen las gentes en Twitter. Ajá, Alcides, cuéntanos. Quedaremos sin mundial. ¿Qué saben ustedes? Esa es la primera pregunta que tendría que hacerse alguien serio sobre si tenemos DirecTV o SimpleTV o no. Tenemos la tele tuya y la mía también. Así que bueno, tenemos que vernos eso, el contenido de calidad. Aquí hay un negocio que no se genera acá. El negocio es el negocio del contenido. Más allá de la transmisión, el cual lo tienes asegurado porque como bien dice Juan Carlos, una infraestructura que ya existía, ya el satélite está arriba, los transponders se están apuntando hacia el país, la programación incluso está hecha, tenemos los decodificadores abajo, las antenas apuntando, pero ¿quién paga el negocio? Y quién paga el negocio se refiere a quién paga el contenido. Por eso ese plan básico obviamente va a tener contenido nacional donde lo van a donar básicamente todo el sistema nacional de medios y las dos o tres empresas privadas que están acá en pro de no tener que hacer su propia infraestructura de microondas ni retransmisión y el problema es que el contenido se vende a precios internacionales y el contenido a precios internacionales lo podía manejar mucho mejor Direct TV que lo que puede manejar Simple TV que es una empresa mucho menor con menor tradición y con menos fuerza para manejar ese mercado. Entonces, obviamente, en lo que venzan los lapsos de establecerse la transición, el gran problema aquí es quién le va a pagar a HBO, quién le va a pagar a Turner, quién le va a pagar a las distintas formas que hay, a los distintos conglomerados de generación de contenido y qué es lo que están dispuestos a darnos por las cuatro lochas que se les quieren dar y es lo que va a fijar el precio máximo. O sea, vamos a tener un rango muy bajito donde nos estamos asegurando el mínimo necesario pero de ahí para adelante todo lo demás va a tener que ser escogido muy bien. Es decir, por ejemplo, vamos a ver una curadoría impresionante en el lado de la empresa para que los planes que están en el medio, o sea, el segundo y el tercer nivel tengan lo mejor que se pueda tener dentro de esto. Ya han habido algunos anuncios de que deportes solamente van a estar en el tercer y el cuarto plan. No sé si será cierto o no, pero es muy probable porque deportes tienen un costo muy alto precisamente por los derechos de transmisión. Entonces, ¿quién va a pagar en una pelea de paquiao o cosas por el estilo los estándares que se pagan afuera? Donde incluso en redes establecidas se venden en pay-per-view. Ni siquiera se venden como contenido normal. Así que se los dejo ahí. Yo creo que lo que va a fallar va a ser el contenido. Dime. O sea, estamos pensando que es que el capital no tiene el poder económico que tiene DirecTV. Y ahí podemos estar equivocados partiendo de esa premisa falsa. ¿Ok? Es que el capital es una compañía que tiene inversiones en toda América. ¿Ok? Y tiene poder económico. Sí. No se trata de poder económico en este momento sino de poder comercial. ¿Cuánto contenido compras que hay el capital ahorita y cuánto compra AT&T? Y yo creo que ahí la comparación sí no caben. Y apoyándome en eso, Alcides, el tema es también el volumen de usuarios. DirecTV, como DirecTV y Latinoamérica tenía un volumen de usuarios que es que el capital no tiene ninguna de sus operaciones hasta la fecha. Lo cual no quiere decir que pueda conseguir los buenos precios o no al buscarlos. Eso dependerá de las negociaciones, Edgar. Pero, en un principio, lo que sí es cierto es que si hay para mantener el negocio de DirecTV se hicieron concesiones para Venezuela y que se cobraba menos por el contenido de Venezuela y eso lo tiene que salir a negociar. Es que el capital desde cero porque ellos no operaban en Venezuela y no estaban en la situación económica que estamos nosotros ahorita. Entonces, eso es un derecho que se tienen que lograr ellos y que DirecTV ya lo había logrado. Bueno, imagínate, en ese punto es importante lo que dice Alcides porque además y lo estamos viendo en el caso de Intrasatelital, Intrasatelital te estaban 220 canales más 30 HD y hay una gran cantidad de canales que son de relleno absoluto. O sea, que si Bolivia Televisión y un poco de canales que yo no sé quién los va a ver. Entonces, también antes los contenidos de televisión cuando tú tenías un DirecTV o tenías otro tipo de servicio ese tipo de contenido no los tenías. Tenías incluso en el caso de Internet tuviste una cuestión que se llamaba Management TV que era un canal para altos ejecutivos. Tenías un Baby TV que era para los niños en casa y tenías unos contenidos muy adecuados para diferentes segmentos sociales. Habrá que ver ahorita qué va a pasar con esos contenidos y cómo lo vas a negociar. Yo ahí sí puedo decir lo que dice Edgar puede ser que él tenga una capacidad para poder renegociar contratos con DirecTV a ver qué le puede ofrecer DirecTV pero lo que no creo es que pueda haber ese tipo de contrataciones de antes en donde, por ejemplo, durante muchísimo tiempo HBO regaló la oferta de programación para Venezuela y en donde tú tenías todos esos canales literalmente pagando nada. Habrá que ver qué va a pasar y ahí es que él tiene a un par de ejecutivos muy conocedores del negocio que son Alejandro Elorriaga y Placo que van a ver qué va a pasar con ese tema. ¿Qué dice Hernando? Yo creo que es importante que nosotros regresemos la aguja 25 años y veamos cuál era la oferta por ejemplo original de Inter cuando llegó a Venezuela. Inter cuando llegó a Venezuela tenía ABC, NBC, CBS y Fox de Estados Unidos y el gran problema que ha tenido el mercado latinoamericano es un problema de derechos de transmisión y de derechos de retransmisión. Nuestro mercado está muy golpeado porque marcas muy grandes sobre todo emporios de comunicación se están monopolizando los derechos de transmisión de cosas interesantes. Lo hizo Olé por ejemplo a finales de los años 90 cuando crea la marca HBO cuando crea además el holding de Sony Warner por ejemplo y perdimos nosotros una cantidad de opciones porque los canales monopolizaron las ofertas y por eso es que tenemos ahorita tanto canal de relleno porque realmente no hay una oferta de 100 150 buenos canales en español en español latino además para ofrecer un servicio como en Estados Unidos donde tienes 400 canales más 200 canales de audio no lo tenemos en ningún país de Latinoamérica no solo en Venezuela déjenme decirle pero bueno yo creo que el éxito de simple va a estar en la decisión de qué canales van a colocar en sus planes ahorita hay 232 canales en prueba de los cuales van a quedar en teoría 211 en el plan máximo ok y yo sí creo que la capacidad de filtrar yo prefiero tener un plan 220 canales bien curado a tener 280 canales que no voy a ver nunca entonces la capacidad de curar y al mismo tiempo curar y poder procurar mejores precios a la hora de negociar los paquetes va a ser clave en el éxito que pueda tener simple en su entrada a Venezuela ajá y ahora bueno Edgar falta que coméntame Edgar de este cuento qué nos falta qué tenemos de DirecTV mira es que nuevamente yo siempre he pensado que nos nos anclamos al pasado ok y no podemos anclarnos en el pasado si empezamos a comparar con el pasado entonces vamos a ver que teníamos una democracia que teníamos unos servicios que funcionaban entonces eso no lo podemos hacer o sea tenemos que tenemos una realidad en este momento ok cuál es la realidad ok basado en esa realidad porque nuevamente todo esto se basa en ser real con el con el servicio ser real con lo que te están prestando la operadora con ser real con lo que tú puedes adquirir verdad entonces tú no te vas a plantear y dices coño pero es que yo antes compraba tanto bueno muérete ok ahora hay que ajustarse y ver cuál es la oferta y podemos caer aquí en mil conjeturas ok hasta que no tengamos esa respuesta definitiva de ello porque ninguno de nosotros aquí tiene la respuesta definitiva solo tiene yo no sé porque yo creo que lo que están haciendo es dando pequeños pedazos del rompecabezas y entre nosotros mismos estamos construyendo ese rompecabezas pero creo que nos hace falta la pieza central bueno aquí está aquí está el departamento de relaciones públicas de comunicaciones de de scale capital que somos nosotros que hemos lo que he dicho porque ellos no han dicho nada ajá Frank quería hacer un comentario con respecto a lo que dice Edgar claro Edgar me parece muy interesante lo que tú dices pero en medio de esta nueva evolución desde el punto de vista de programación de televisión y con el advenimiento de Disney TV de Amazon Prime de Netflix de Hulu mucha gente hoy en día va a analizar muy bien qué tipo de televisión va a querer tener en su casa porque tiene una gran cantidad de ofertas adicionales vía streaming que pudiesen aplastar a la televisión y en ese caso ¿de quién dependen? dependen del internet claro pero me explica pero en ese punto habría que ver oye voy a comprar lo que decía Arnaldo voy a comprar 220 canales de direct TV tengo que ver qué tipo de curador yo tengo porque de repente me puedo comprar el plan de 60 80 canales que me va a colocar los 4 que yo veo y entonces invierto ese dinero de repente en un Netflix o en un Hulu o me voy a Amazon Prime habría que analizar eso claro estoy hablando de la gente de clase media que cada día es menos ahora el sector más popular va a estar enfocado a la oferta más básica que haya si yo te digo a ti yo te digo a ti William yo te voy a dar 80 canales por internet y me vas a pagar 20 dólares todos por HD pero te voy a dar 120 canales en HD por los mismos 20 dólares en señal satelital ¿qué quieres tú? ponte a pensar porque entonces tienes una gran premisa a menos que te llueva que se te caiga la señal claro o a menos que tengas como tengo yo un excelente servicio de Galanet valga la cuña ah no yo estoy aquí conectado entre Movistar y Digitel porque creo que hay pero pero una cosa y yo creo que es la parte 2 de este debate tenemos 5 años entre todos denunciando y los grandes portales web de Venezuela y dando la noticia trimestralmente creo que tenemos el internet más lento del mundo en banda ancha y el segundo más lento del mundo en móvil pero resulta que este último trimestre ha venido jipón fibra al hogar microondas y los precios están comenzando a bajar y las velocidades están comenzando y el promedio entonces que está pasando estamos justo en un punto de inflexión donde se puede terminar de quebrar esos 2.3 millones por ejemplo de suscriptores que está heredando simple porque muchos de esos suscriptores como dice William van a preferir pagar los 14 dólares de la pantalla de Netflix que es lo que si ven que pueden conectar al Smart TV ahora que tienen una conexión de internet de Centona que la trajo InterSatelital o Mesh o Bayanet o quien la traiga pero el punto es que ahora va a haber además oferta de internet entonces la capacidad de decir que ves ya no está solo en las cable operadoras y es el Code de Cable que el fenómeno Code de Cable que estamos viendo en Estados Unidos desde hace bueno desde que AT&T compró directo ajá pero hay un detallito más si ahora vamos a tener modos de pago electrónicos en dólares entiéndase la tarjeta de esa prepago que está hablando Banca Amiga mira yo me lo pienso porque si puedo pagar Hulu si puedo pagar MLB TV ya no necesito ESPN ya no necesito IBC porque ya puedo yo ver el juego que yo quiera ver que te ves carísimo chamo tú eres loco bueno pero me gusta pero vale pero vale vale la pena poder escoger y tienes una nueva una nueva cantidad de cosas que escoger con respecto a lo que falta y que tenemos yo si digo algo sé porque creo que sé que están las negociaciones que on directv y que directv sport se queda que la duda es todavía directv sport venezuela que que va a pasar con esos recursos Edgar dice pero ya que no pero va a ver que dices tú yo creo que no yo creo que directv sport no se queda Frank no se queda porque hasta lo que yo sabía si que dice William que también está meneando la cabeza por ahí yo ahí apoyo la moción de Edgar yo creo que eso murió yo creo que vendrá algo adicional pero yo creo que todo eso murió lamentablemente para esa gran audiencia que amaba el deporte y amaba directv sport yo creo que eso murió y allí va a haber una oportunidad de negocio ¿sabes para quién? para la competencia si Inter se pone pilas puede retornar un canal como el que alguna vez quiso tener con el tema deportivo el que logre en este país conectar deportes con TV por suscripción la va a pegar del techo y eso tienen que hacerlo todos porque este país es un país que ama el fútbol que ama el béisbol y que aún cuando no tenga la capacidad económica está dispuesto a sacrificar cualquier otra cosa por tener esa posibilidad en la pantalla de su casa ajá la pregunta importante ahora es ajá y directo ok cuando es la rueda de prensa de Simple TV cuando van a hablar públicamente su jefe su vicepresidenta es vicepresidente de relaciones públicas Erick Rincón nos cuenta mira yo creo que la rueda de prensa el anuncio no va a ser ni el 13 ni el 14 ok ni el 1 ni el 2 porque este estamos hablando mira yo te puedo decir que podríamos estar hablando hacia finales hacia el 20 20 y pico de de octubre como la fecha más temprana bueno usted es el vicepresidente de esa empresa usted no está más conectado que los demás ¿qué dices tú Arnaldo? yo dormir y lo veo para la última semana de octubre yo creo era era pronto pero creo que esta filtración además nos va a llevar un poquito de nuevo al tablero de de estrategia y lo va lo va a retrasar al menos una semana más Juan Carlos ¿qué dices tú? mira este y si todo yo aquí conspiranoico y todo y si todo lanzan esas filtraciones para ver cómo reacciona la gente para con base en esas reacciones ajustar el plan de acción eso pues no carecería de sentido en este mundo tan loco que tenemos ahorita ¿qué dice Alcide? mira yo no lo veo claro de ninguna forma y no tengo datos internos que pueda añadir a esto pero lo que sí me queda claro es que de alguna forma estamos hablando de dos productos dentro del mismo servicio por lo menos dos públicos diferentes y creo que es lo que de alguna forma hemos levantado aquí va a haber un público popular o un público que no tiene de alguna forma acceso a otro tipo de sustitución de la televisión y que va a estar concentrada hacia los planes uno y dos donde creo que es muy fácil que estén que conserven su público por completo incluso que crezcan en ese público pero sí va a haber un público premium que ya de alguna forma se pasó a inter satelital en algunos casos que en algunos casos implementó Directivi Colombia que en otros casos cambió a streaming y que va a mirar con cierto recelo al regresar ahí si tenía tres decodificadores a lo mejor regresa con uno para ver cómo pinta el servicio y ver si me satisface y esto es bueno porque esto abre una posibilidad de manejo por el sector premium y el sector premium tiene componentes muy diferentes que el sector más base para hacer este mercadeo para hacer competencia va a depender mucho de la curaduría va a depender de ofrecer señal 4K de una vez a ver quién puede ofrecerlo o no porque eso puede ser un plus que en estos dos niveles en este nivel alto empiece a llevar a la gente precisamente hacia ahí porque ya la gente está cansada de HD normal cuando tienes un buen televisor 4K en tu casa y no tienes contenido entonces va a depender de muchas cosas la velocidad de respuesta de Inter la velocidad de respuesta de las cableras de cable de verdad que también empiecen a llegar con contenido mayor la combinación de productos tiene una oportunidad gente como Net1 por ejemplo de vender sus triple play y etc por muchos lugares las mejoras que está haciendo también Inter a su red de Internet y servicios combinados todo esto va a abrir un mercado distinto pero va a quedar como curiosidad que la televisión abierta digital está siendo sustituida por la televisión satelital por completo en Venezuela y eso es un hecho que no se da en todos los países eso es un hecho que se da aquí por lo particular del desarrollo económico de los últimos años y yo creo que para ese mercado la respuesta puede ser muy rápida el otro mercado si van a tener que sudárselo y van a tener que ponerlo muy muy bien para poder crecer y volver a recuperar la base de clientes que tenían entonces yo pienso que tienen fácil un millón un millón y medio de clientes que van a recuperar rapidísimo pero el otro millón se los van a tener que sudar y no es seguro aunque lo tengan en un principio que lo van a conservar sabes que Alcides abre además una beta que es súper importante que es la gente de los 25 o 30 mil usuarios que importaron decodificadores durante el silencio de DirecTV aunado a los otros 8 o 10 mil que ya tenían DirecTV Colombia porque vivían en el municipio fronterizo y una de las preguntas que más hacen en Twitter es yo tengo DirecTV Colombia ¿qué hago? ¿lo vendo? ¿lo devuelvo para Colombia? ¿me lo quedo? ¿o lo uso? ¿o lo uso? quédese entonces quédese mi opinión es si usted tiene un decodificador de DirecTV colombiano que no es legal y es súper importante que lo tengamos claro porque no es legal pero usted depende de cuando lo haya comprado Hernando es correcto pero la mayoría cuando lo haya comprado puede ser legal si lo compraste en abril no es legal si usted tiene quédese con él quédese con él porque usted además sabe que viene ya en SD ahora usted quiere ver la oferta de Simple pues buenísimo véala pero ya tiene un punto de comparación que es la programación que viene en ese DirecTV que usted compró en Cúcuta o en Bogotá o en Cali ¿qué dices tú William? yo creo en ese punto yo sí estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean y me parece que esos públicos y esos segmentos como tal va a tener que sudarlos de una manera simple porque ya mucha gente tomó otros caminos y la oferta de Inter en la tradición satelital actual no es una oferta mala es una oferta que puede mejorar y ellos están logrando crecer poco a poco con esa oferta que tienen además que están lanzando esa anualidad gratis para quien adquiere el servicio y quiera el básico que puede conquistar algunas audiencias y tienes otra gran cantidad de clientes que ya se habían casado con Inter y regresó a DirecTV y se mantuvieron con Inter porque no entendieron muy bien el tema de la nueva plataforma de la hoy Simple Mobile Simple TV y además de eso no saben que viene y van a esperar a ver que mejor cosa consigue ¿Qué hacemos Frank? ¿Qué hacemos Frank? Nos quedamos Yo espero que no es mal que está grabando toda llamada porque a mí se me colgó la máquina pero si íbamos más bien menos mal yo espero que yo espero por favor de Dios que déjame déjame hacer una limpieza aquí rapidito Mientras tú haces la limpieza Frank Mientras tú haces la limpieza me voy a tomar la libertad de preguntarle a todos dos numeritos pero dos números corticos no se extiendan mucho Pregunta Número de clientes Número de clientes que perdió DirecTV desde que se fue hasta ahorita y número de clientes que están lo suficiente bravos molestos o desconfiados de DirecTV por lo que pasó y que podrían pensárselo A ver Arnaldo dame un número cualquiera ¿Cuántos crees que se han ido a Inter y a DirecTV? 250 mil y medio millón Ok Edgar Yo concuerdo con Arnaldo Yo creo que los números están allí William 10 15% más o menos 10 15% de usuarios se fueron Eso es un promedio de entre 220 y 360 más o menos También por las estadísticas que uno maneja de Inter ¿No? Y que estén molestos o desconfiados Bueno yo meto en todo ese tema bueno molestos o desconfiados pero siguen con DirecTV y bueno hay una gran cantidad de hogares que estaban molestos con DirecTV pero no tenían la posibilidad de adquirir un plan de Inter porque costaba 150 dólares y no podían comprarlo y en eso está y en eso está el 85% de la población que tenía DirecTV porque recuerda que el 60% de los usuarios de DirecTV eran prepago y solamente un 40% era por pago y además tenían planes prepago William tenían planes prepago por favor eran prepago tenían planes prepago y también importante este dato Alcide a ver eran 2.2 millones de clientes con servicio DirecTV y había 998 mil ponle un millón más de lo que se llama clientes espejos que eran lo que había en casa registrado para tirar la salida para tirar la salida de DirecTV Venezuela habían 3.2 millones de decodificadores activos ajá ya yo estoy grabando otra vez ajá mira yo no me atrevo a decir el número porque estaría más o menos en el mismo lado o sea entre 250 mil y 300 mil usuarios que se hayan ido de ahí bravos y desconfiados no sé porque fíjate en un caso particular no sé si desconfiados sino que sencillamente quienes ya migraron ya migraron quien agarró sin que agarraron su decodificador de Colombia yo creo que hay que hay que ser bastante ingenuos para decir yo no quiero ver CNN en español ni NTN24 ni ninguno de esos canales que Conater nos quitó este y vamos a volver a nuestra señal de DirecTV de SimpleTV no lo creo quienes migraron a Inter ya hicieron ya pegaron su inversión de migración los que se quedaron los que nos quedamos con Simple ahorita yo sencillamente yo migré a streaming y volvió y volvió DirecTV y bueno volvió pues que no pasó nada pero de ahí a decir que están desconfiados del asunto no sé yo creo que es más un tema de peso tanto logístico como financiero del acto de haber migrado a otra operadora que el tema de desconfianza en las operaciones yo creo que fantástico yo traigo el tema porque a mí me parece no te he preguntado Fran ahorita te pregunto a ti pero yo traigo el tema porque me parece que en este momento DirecTV o SimpleTV es más o menos como el momento de tener una For Explorer con Couch of Firestone hace unos 15 años hace 20 años hace 20 años tenías un muy buen equipo un muy buen carro pero tenías unas dudas enormes y si te vas a comprar el próximo que te comprabas en ese momento en ese momento hasta que todo se aclaró o hasta que la confianza volvió entonces se los traigo por lo siguiente porque clientes nuevos ganarlos para SimpleTV va a ser muy difícil porque la gente va a tener dudas ya que si DirecTV ya se fue ¿cómo me voy a cambiar ahí? es como yo quiero comprar en este momento un CanteV satelital igual o sea tendría muchísimas dudas antes de meter mi platica mi dinero en una inversión de esas ¿ok? entonces esa es una ventaja que tiene el resto de los cableoperadores y satelitales que ya existen o sea Inter y los demás que ya existen para ganar eso entonces el mercado tope de DirecTV lo conocemos de SimpleTV lo conocemos que es el que llegó DirecTV pero no va a poder llegar más encima de ahí hasta que demuestre cierta estabilidad durante varios años los productos lleguen y todo entonces fíjense que no es un es un buen negocio obviamente sin duda porque tiene mucha una base muy grande pero no es tan buen negocio como podría pensarse en otro país porque no tiene cómo ir a competir por de manera de alguna forma adecuada por el crecimiento orgánico del mercado tiene que competir por un crecimiento dentro de su propia base y en esa base va a haber gente que está molesta porque estuvo varios meses sin ver televisión sin saber si le atribuimos la culpa al gobierno a DirecTV o no o eso y les hago la única pregunta que quería con esto y para ahí se la dejo a Frank qué posibilidad hay de que ocurra lo mismo que pasó con DirecTV ahorita con SimpleTV y por una regulación el gobierno norteamericano le diga a DirecTV o a otros proveedores no le vendas a ellos porque ellos están transmitiendo un canal que está sancionado te dejo el trompo en la uña Frank híjole nomás bueno yo sí creo que eso puede pasar y puede pasar a cualquiera puede pasarle a Inter puede pasarle a N1 puede pasarle recuerden en el caso de N1 tiene capital norteamericano entre sus accionistas pudiera pasarle a cualquiera lo más que puede pasar en todo caso es que se salga del aire ese canal y ya está no creo que hay un sisma otra vez como en DirecTV o que si hay no lo tomemos igual que como lo tomamos el 18 de mayo creo que algo aprendimos después de todo este la pregunta Frank es si aprendió con Atel que es el que puede ser terco en esto aprendió con Atel eso es como tú quieres que yo vaya a dormir ahí al dijetín no para nada para nada pero no yo no creo que con Atel haya aprendido porque desafortunadamente si de algo nos ha enseñado con Atel es que no termina de aprender y que no termina de estar en sintonía y no termina de resolver la morosidad administrativa que tiene no solo con las radios no solo con los ISP sino ahora con muchos incluso muchas empresas de televisión por suscripción que no tienen permiso yo voy a cambiar la pregunta y voy a pasar a otra pregunta también interesante el miedo es libre yo tengo familia que proteger este ajá todos los que estamos aquí tenemos intersatelital ya Juan Carlos creo que no sí pero Fran quería hacerte una acotación de último minuto con respecto a las cifras y actualizar un tema de las cifras yo le hice una entrevista a Eduardo Stigola hace como mes y medio donde estaban haciendo el lanzamiento de todo y ellos habían logrado solamente sumar en televisión satelital unos cerca unos cerca de 30 mil clientes a servicios de televisión satelital o sea que esa cifra de 250 yo creo que la tenemos errada a todos yo creo que la cifra es mucho menor porque porque Inter que era el más fuerte logró muy poco en ese tiempo porque no no supo capitalizar ese ese hueco directv y además no fue que no supo capitalizar es que nada más tenían 4 mil de 4 mil equipos de intersatelital y se le acabaron en un día cuando cuando directv se le fue y después tuvieron que acelerar el proceso de compra estaba todo el tema de la pandemia los proveedores no podían satisfacer la necesidad y fue que trajeron unos equipos fueron 30 mil equipos por algún rápido después llegaba la masa grande de 100 mil equipos por barcos que iban a ser mensuales entonces esa cifra que estamos dando todos yo creo que ahí tenemos un pequeño error y bueno yo particularmente lo quiero aclarar yo creo que es mucho menor de lo que estamos hablando lo que es la suma de clientes y ahí voy con lo que dice la suma de clientes en los últimos 3 o 4 meses yo creo que yo creo que no llegamos ni siquiera a 100 mil clientes creo y podría asegurar lo que es así mira para que Emilio no se ponga bravo hablemos de de Inter cómo ha sido cómo ha sido justamente yo creo que ese es un tema interesantísimo que lo que lo analicemos y es entendió la bombita que se le puso el mercado a Inter lo supo aprovechar supo poder capitalizar el mercado yo también creo que no no le dio tiempo yo creo yo creo que no yo creo que no ni Super Carly o sea yo creo que ninguno ninguno capitalizó esa oportunidad de negocios que hubo primero porque quizás no tenían el equipamiento en inventario para poder actuar de manera inmediata segundo porque no terminaron al mercado y tercero tiene un tema importante allí del tema de inversión que les privó a ellos de hacer las inversiones necesarias para poder llevar esa última milla local en el caso de la tele por cable y en el caso de las satelitales bueno todo el tema del equipamiento yo creo que además y lo comentaba con algunos de ustedes aquí hay un problema grave que también hay que analizar que es el tema de competencia aquí lamentablemente no hay competencia y todos tenemos que literalmente morir con los cuatro que hay entonces no importa que sea bueno que sea tenemos que morir cuando este país pueda tener 30 servicios de cable operadora en todo el país porque hay 150 pero el 135 son del interior en Caracas nada más hay 5, 6, 8 cuando tú tengas 300 proveedores de internet y cuando tú tengas 500 clínicas en Caracas se acaba tanto el tema de precios del tema de tarifas como el tema de que no haya competencia porque tiene que haber competencia pero yo estoy de acuerdo con Arnaldo en eso que los regionales los pequeños fue una guerra de grandes contra chiquitos y que los chiquitos apretaron bien el mercado y que los chiquitos se fortalecieron apretando el mercado mucho más de lo que imaginamos los que estamos en Caracas o los que estamos en Valencia las pequeñas operadoras de televisión por suscripción tipo Planet Cable tipo Cable Hogar incluso pudieron reaccionar más rápido de lo que pudo reaccionar Inter Inter no capitalizó porque no no porque no pudo sino no porque no quiso mejor dicho sino porque no le dio tiempo de llegar a los decodificadores si ellos hubieran tenido 100.000 decodificadores en stock los vendían el primer día el rollo es que no habían esos 100.000 decodificadores sino o sea que yo no le echaría tanto la culpa pero lo que les quería decir casi todo lo que estamos aquí tenemos ya en Inter satelital por lo menos Arnaldo Alcides Edgar y William y yo ya creo que lo tenemos no sé Juan Carlos no yo no tengo ajá ok entonces ¿qué les ha parecido en Inter satelital? ¿cómo lo comparan contra contra Simple TV? yo todavía no tengo estoy esperando que vengan yo te voy a decir una cosa este yo creo que los decodificadores son más lentos que los de los de Direct TV yo creo que ellos se quedan así como ahí vamos ok entonces como que molesta un poquito eso es lo que me ha fastidiado y la oferta de canales de audio de verdad que no no le lleva no la lleva pues con 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 Direct TV tiene una oferta de canales de ocho canales nada más de audio no son más creo que son más yo creo yo yo creo que yo creo que yo coincido ahí con con Edgar creo que el delay el delay de milisegundos es muy amplio para cambiar de un canal a otro y lamentablemente uno como audiencia no sé si es un tema de subconsciente se fastidia porque uno quiere que la cuestión sea inmediata además que hay un tema de que se congela la imagen y tarda otros milisegundos para tu poderla ver si se ve mucho mejor el HD se ve muy bien y lo que critiqué hace rato creo que hay un pocotón de canales que realmente son de relleno y que no sirven y que bueno que lo importante es ver que puede pasar Arnaldo se tiene que ir a dormir creo si quitas el 10 canales 10 canales tengo pauta pero les digo una cosa hay un cuento buenísimo quiero traer la pregunta anterior hay un cuento buenísimo en Anaco del día que se salió la señal de directivi sale la señal de directivi y unas señoras de una de las organizaciones de Anaco deciden ellas mismas señoras de mediana 50-60 años ponerle cable a la organización agarraron una señora que tenía cable local creo que es Antorcha no me acuerdo cuál es la marca y compraron cable coaxial y cablearon la organización y evidentemente al día siguiente vino Antorcha y los cableó a todos y los incorporó como clientes formales y yo creo que eso pasó no solo en Anaco pasó en muchísimos pueblos pequeños donde muchas operadoras que si tenían de alguna manera servicios legales de compra porque muchas operadoras regionales también dependían de directivi se pegaban a un a un deco y transmitían una señal eso pasó en muchos muchos pequeños y eso Alcide y eso Juan Carlos no vuelven a directivi eso si no vuelven a directivi porque hubo un una empresa local que le solucionó además así y ese fue el gran problema de Inter que siempre vio big picture y nunca vio small picture este coño y al final del día es lo más importante disculpe la palabra tú tienes que ver hacia la audiencia tú no puedes tú no tienes que seguir viendo yo entiendo que el objetivo final de Inter es recuperar el liderazgo de mercado que alguna vez tuvo pero si tú sigues jugando solo para las grandes ligas y solamente viendo los efectos grandes y no viendo los pequeños los mercados pequeños no lo vas a lograr mira las comunidades rurales son las que más sufren cortes de electricidad son las que más sufren interrupciones de señal cuando tú y este es el gran ganador del mercado Alcide además el que tenga más programas de deportes si tú tienes una solución en la que tú puedas ayudar a la gente que con UPS pueda mantener su televisión encendido a mantener su señal ahí ganaste ahí realmente ganaste bueno buena buena cuestión yo la verdad mi experiencia con Inter hay cosas que me han gustado que tiene por ejemplo dos de los cuatro y SPI en HD y también me gustó que que estaban bien ordenaditos los canales si si lo siento un poco lento el cambio de canales mi señal ha sido bastante bastante estable no he tenido problemas de congelamiento tengo tres días nada más con el servicio este y me parece una mejor oferta por supuesto que el Inter HFC pero por mucho todavía está un poco detrás de de Simple TV pero no está nada mal cambiando de pregunta y ya para ir finalizando bueno el 4G de que alguna vez tuvo Direct TV que se sabe de eso yo entiendo que ellos habían entregado la concesión antes y que esa concesión actualmente no está disponible no sé qué dirá el vicepresidente de Simple TV el señor Edgar Rincón yo creo que no lo han entregado es lo que puedo decir bueno yo yo tenía entendido que estaba que había como como una bruma en ese en ese plano que dice el jefe de relaciones públicas William Peña jejeje 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 yo tengo información Fran de que esa ese espectro fue devuelto en el año 2018 ¿por qué? porque ellos obtuvieron esa licitación en el año 2014 y el acuerdo con el Estado en aquel momento con Conatel fue el siguiente tú me entregas la la lista el espectro yo lo voy a desarrollar si tú con Cadivi me das el dinero me aceptas me das los dólares preferenciales para yo poder comprar la infraestructura es más yo conozco al líder del proyecto fue Fidel Salgueiro con otro equipo de Directivi fueron los que armaron el proyecto LT un proyecto espectacular de crecimiento y desarrollo pero ¿qué pasó? el gobierno nunca les dio un dólar acceso a un dólar preferencial y por eso Directivi no desarrolló el proyecto en el año 2016 2017 literalmente lo cerraron y en el año 2018 ellos entregaron devolvieron el espectro lo que pareciera es que al parecer no hubo como una especie de recepción que no creo mucho eso lo que yo creo es que si entregaron el espectro el Estado lo recuperó y ahorita en un tema de negociaciones me imagino que va a estar en el grupo de concesiones que va a tener Simple TV o la empresa Simple pero ese espectro buenísimo si se lo dan porque además ya Directivi en su tiempo pagó por él pagó 140 millones de dólares si mal no recuerdo y sería buenísimo que lo tuviesen para que lo explotaran y que pudiesen explotarlo vale ¿qué dice el CIDE? mira tampoco tengo información sobre si lo conservan o no también tengo entendido lo mismo que decía William que había ya hace varios años un par de años sin embargo creo lo mismo que de alguna forma está planteando William probablemente buscando darle más valor a la negociación que están haciendo hayan incluido desde el lado de Simple TV desde el lado de Sky Capital hayan incluido la petición de que les respetaran esa entrega de espectro para ellos desarrollar nuevos negocios dentro de eso yo creo que aquí nosotros nos estamos saltando algo importante por no querer meternos en donde hay que meterse pero de alguna forma la clave está en qué se negoció para que volvieran ellos y cómo fue la negociación de eso ustedes saben más que yo de cómo han sido las negociaciones pero de alguna forma es obvio que parte de la negociación tiene un cariz político muy fuerte y parte de esa negociación implica calmemos a la población de Venezuela que está molesta por no tener el sistema de televisión satelital que era el más popular de todo de todo el país es decir dos millones de hogares que se quedaron sin entretenimiento en medio de una pandemia además que obliga a estar encerrado en la casa más todas las condiciones políticas y económicas del país entonces esto está lleno de favores que no estarán escritos en ningún lado como este uso de contenido gratuito hasta por lo menos dentro de un mes más o menos que se termina de medio mes que se nos termina el plazo y que no va a ser un corte además de ninguna forma automático a la gente que no lo tiene por lo menos hasta el mes de enero y eso es seguro de que está dentro de las condiciones negociadas pero son condiciones que no están escritas entonces dentro de esas condiciones no escritas a lo mejor está ese canje de devuélveme el espectro 4G para poder desarrollarlo pero yo pongo el servicio gratis por un tiempo etcétera y ojo no estoy en contra de la negociación como tal mientras la gente salga favorecida en el sentido de que tengan entretenimiento y tengan todo pero si hay que ver cuál es la trascendencia de esa negociación porque si no está clara vamos a empezar a tener sorpresas más adelante como por ejemplo podríamos tener un plan muy económico pero después un plan completamente disparado en este momento estamos hablando y se habla en redes de planes entre 6 y 20 y 32 dólares pero tenemos que la competencia que es Inter que eso ustedes no lo han tocado tiene el plan en 6 dólares 50 el más alto de satelital que es muchísimo mejor muchísimo mejor que cualquier otra oferta que haya en el mercado en este momento incluyendo Simple TV en este momento que el contenido HD no está funcionando como debería ser estamos hablando de que se cerró la etapa y la desaprovechó Inter de captar gente y no es cierto el servicio de Simple TV o Direct TV hasta ahorita ha sido pésimo con interrupciones enormes con montones de errores o sea que todavía hay una población que está buscando alternativas y me consta porque me escriben semanalmente varias personas preguntándome dónde comprar un kit de instalación satelital de Inter ok o sea no está muerta la pelea no está muerta la guerra y me parece interesante porque como les decía antes yo creo que Direct TV en este momento tiene un techo tiene el techo de 3.2 decodificado 3.2 millones de decodificadores 2 millones y medio de hogares a lo máximo que es hasta donde puede llegar que ha perdido algo de eso ya sean 100 mil o 250 mil porque lo que decía Hernando es cierto ha habido proveedores que han surgido en cuadras en Maracaibo Alberto Marín compartía con nosotros varios casos de ese estilo donde hay operadores de cable que alcanzan a un par de cuadras dentro de una urbanización con unos pocos decos en una casa y cable de coaxial para el resto de la gente entonces esto no ha terminado el movimiento es bueno la competencia es buenísima es de temer la presión que haga si son verdad los planes de Simple TV de 6 dólares a 20 porque eso va a hacer que el plan de Inter máximo que es de 6.50 en este momento no vaya a ser 6.50 dentro de poco porque probablemente le permitan ponerse al mismo nivel esa es la presión que va a sentir el usuario como tal y eso va a ser fuerte pero por otra vez también tenemos que pagar lo que consumimos o sea si no puedo poner el plan de 20 o de 30 dólares en cada uno de los decodificadores que tengo pues tendré que poner el de 6 en todo y uno con un plan de 20 a lo mejor o tendré que quedarme con un solo deco con el plan full esas son decisiones que va a tener que tomar el usuario como tal y que van a impactar a estos números a los que estamos llegando o sea yo creo que no va a volver a haber dos millones y medio de clientes en una empresa de satelital por un buen tiempo por lo menos bueno fíjate yo te voy a decir confirmándote yo creo que el 4G no se entregó el 4G nunca se entregó y debe estar negociándose de verdad esa es mi esa es mi posición voy a averiguar a ver si está ahí o no está pero tengo entendido de que no se entregó o por lo menos oficialmente nunca se devolvió bueno entonces hay que esperar por último último tema para finalizar esta grabación mi grabación su grabación deja hablar Juan Carlos para Morroy ah verdad no vimos Juan Carlos habla Juan Carlos primero yo no manejo esa información interna que manejan ustedes sobre si se entregó el espectro del 4G concuerdo con Willem en que sí sería bueno que desarrollaran un negocio ahí porque a mayor cantidad de competidores mejor lo que sí para mí es un gran signo de interrogación y aquí sí yo me arriesgo un poquito más es la variable Conatel y no sólo si Conatel aprendió o no porque yo no veo Conatel como un monolito sino que cada vez que llega un nuevo Conatel viene a lucirse y viene a cortar rabia y oreja no importa los retrasos burocráticos que tenga la empresa lo sé porque lo sufrí con mi SP que tuve que cambiarlo porque Conatel lo suspendió porque hubo movida en Conatel llegó gente nueva y todos los procesos que estaban en proceso los cortó puede pasar con otra gente con radio puede pasar con televisora no sé pero el tema es que esa variable condiciona absolutamente todas las especulaciones que podemos tener sobre la mesa en este momento ajá a Inter por televisión por suscripción y a Simple TV televisión por suscripción que le pediría William Peña empezar primero por el más lejano el Gocho empiezo yo yo a Inter le pediría un incremento en los canales premium para tener en casa más canales premium que me parece importante lo que decía hace rato tiene fallas pero son fallas me imagino que por un tema de sistema que en algún momento irán mejorando sobre todo los delays y le pediría eso que mejorara el tema de programación me metiera menos canales de relleno y me concentrara más canales importantes que me pudiese dar algunos canales en inglés y bueno y si hay que subir un poquito la oferta para que la suba y en el caso de Simple TV pues le pediría el esfuerzo del tema de deportes y de parte de lo que perdió Direct TV sobre todo ese canal de conciertos y esa parte de Direct TV eran geniales sería bueno que pudieran buscar la manera de tener algo similar eso pediría Juan Carlos Araujo bueno como no yo no tengo experiencia con Inter pero a Simple TV sí conserve a Direct TV Sports y que conserve a Direct TV porque eso era el punto diferenciador y más a uno que es fanático de fútbol que oye que nadie transmitía de los mundiales ni las competiciones internacionales de fútbol como lo hacía Direct TV en su momento que sí que que mantenga una relación sana con Direct TV así sea como proveedor de programación sería genial señor Arcínez León que él que pida primero que él sabe pedir más que nosotros ajá el señor vicepresidente de PR de Simple TV ¿cómo le va? segundo abuelo después lo rehaga yo te digo una cosa yo no me hago expectativa yo de verdad no me hago expectativa porque lo que ellos dicen a veces lo cumplen a veces no entonces es como yo ve sobre mojado pero papá tú que eres especialista en pedir ¿cómo que le pido un cambio de gobierno? no pero aparte de eso aparte de eso eso lo pedimos todos ¿qué le pide ahí? ¿tú crees que yo voy a gastar un deseo en el niño de Jesús que me lo va a cumplir no joda pidiéndole por Direct TV a Inter no hermano yo pido si me lo van a dar pido otra cosa que no sea esa ok me toreó dale ahí sigue bueno si no hay intercambio con el niño Jesús estamos fregados Edgar pero bueno ¿qué se hace? vamos a a pedir mira yo pediría directamente a a Inter que una de las cosas que yo más extraño es Discovery Theater de cuando lo tenía en Direct TV es un canal que realmente me parece vale la pena y un canal 4K para poder utilizar así sea viendo el mundo desde arriba en 4K o lo que sea ver lo que podamos de contenido agradable en eso obviamente yo he tenido una mejor experiencia que ustedes mis decodificadores de Direct TV eran más lentos tanto el que tenía que el DVR en HD como los tradicionales yo no tengo una respuesta tan mala quizás es cuestión además de qué tan bien apuntada está la antena en el caso de cada uno si la antena tiene la suficiente calidad y señal intensidad debería ser más rápido me parece que la interfaz es poco amigable de verdad todavía así que que trabajen en la interfaz la parte de la grabación en los decodificadores no es no funciona bien como debería funcionar entonces no deberían promocionar eso y a Direct TV bueno le pediría o Simple TV mejor dicho le pediría lo mismo que han pedido ustedes o sea Direct TV Sports de verdad que se convirtió en algo necesario para el país en algo alentador además de que le iban a dar un chance a narrar a mi pana Frank y eso no se los perdonamos de que nos de que nos lo hayan quitado también y on Direct TV también es un canal increíble y en cualquiera de los dos o a los dos al mismo tiempo vamos a hacer una petición de Niño Jesús pero que sirva para todos oye hagan un canal tech y nos invitan a todos nosotros como anclas por cierto en una época eso se planteó ese sería el mejor pero eso se planteó y se quedó así porque bueno porque no sé por qué pero se había planteado eso lo tenía listo Movistar TV y habían hecho y tenían un estudio en la torre en el piso cuatro estaban los estudios acondicionados de 424 TV se iba a llamar que ahí estaba metido también Romulo Guardia Granier y estaba metido sí señor es verdad y eso se quedó frío pero bueno Conatel no lo dejó no fue cuestión de Movistar Conatel no lo dejó y le echó la broma a la gente que después sacó ZUTV o sea ZUTV nuestro amigo Romulo Guardia ex MTV ex RCTV yo que le pediría canales nacionales en HD que hay la posibilidad porque TLT tiene transmisión en HD y porque Televen y Benevisión pueden transmitir en HD lo que no pueden es porque están capados técnicamente porque no tienen espectro pero pudieran vas a poner otra vez a Cuchi Cuchi a prender una cámara vale si con el camastrón que maneja tiene más que suficiente ya lo jubilaron a Cuchi en Benevisión pero este también por cierto chisme de Benevisión la planta está trabajando solo con 150 empleados donde habían tres mil y pico bueno este que más pondría pondría canales regionales al menos dos por lo menos Promar TV quizás otro canal más TRT para que para que William vea a su gente en retoche ajá y que otra cosa pediría todos los ESPN en HD y eso se los pediría tanto para Inter como para para DirecTV o para Simple TV que pediría para DirecTV para la parrilla de pero para la parrilla de Inter de Satellital oye TLT pediría también porque nos gusta mucho el béisbol no por trapielo sino porque me gusta mucho el béisbol y que pediría allí también oye creo que que ah bueno los Stories que ellos no tienen en HD ni el History 1 ni el History 2 que no tienen en HD de resto creo que entre todos está ah bueno también los Premium en HD pero el resto está bastante bien con esto estamos dando por finalizado digo yo a menos que ustedes quieran tener un mensaje final este primer encuentro que se nos ocurrió de con la verdad con la velocidad de la noticia de la fuente de tecnología el martes a las 4 de la tarde ajá vamos a hacer esto mismo pero con los lives míos pero a través de la plataforma Zoom ok ajá ya van a salir ya van a salir todos los posts para que la gente se suscriba y nos conectamos todos por Zoom en ese sitio para que las las personas pregunten y hagan cosas mira buena idea buenísimo Marta cuenta conmigo 4 de la tarde Marta bueno yo quiero dejar una pregunta yo quiero dejar una pregunta así al aire como para dejar cerrar esto un cliffhanger ¿no? ¿cómo hacer la logística de registro de clientes de Simple TV? de registro y venta porque es una cosa que que hasta ahora Simple TV ha trabajado bajo sobre la infraestructura de Direct TV pero ajá la parte de logística la venta de paquetes el registro de clientes ¿cómo va a ser? te dejo eso no está definido todavía están negociando todavía una plataforma y se la están comprando ups se me salió sí supuestamente es una empresa que va a ser administrada por ellos mismos y parece que todos los planes van a ser prepagos yo no dije nada está bien se la están comprando y se la están comprando termina de decir pues no sé es un outsourcing es un outsourcing pero no es el que estaba antes eso sí no es que de hecho de hecho no han contratado a ningún a ningún empleado ex empleado directv no sí la secretaria de presidencia wow no dos más hay dos más hay dos más esas son de la vieja guardia Frank esas son de la vieja guardia esto es como todos los todos los ejecutivos a ese nivel siempre se van con su secretaria ejecutiva para donde los manden toda la vida ha sido así es la mano derecha de Alex toda la vida eso es como el señor de Viana con la que tenía toda la vida al lado de él y todos han sido así siempre son tan así desde que son más fieles que la esposa ajá y así más fieles que Perra Quinta ajá y así ¿qué ibas a decir tú? nada que vamos a decirle a la gente que vea esto que nos dé un nombre para esta tertulia es verdad es verdad que nos sugieran un nombre bueno redes sociales de todos y donde nos pueden leer escuchar vamos por allá con Juan Carlos Araujo bueno JCS0058 finalmente unificado en todas las redes así por mi canal de YouTube Paradigma Hoy y cosas no relacionadas con tecnología sino más bien con temas de sociología por latascablog.wordpress.com el señor William Peña lo pueden escuchar ¿dónde? y su y su y tus redes sociales con ese nombre Carlos seguro nadie te va a copiar las redes sociales oíste de nada William PM en mis redes y el programa de radio en Tecnofinanzas por Fede Cámara 10.30 11.30 todos los días intentando en la economía en la digital economía y negocios hacer entrevistas para nuestras audiencias abrazos el señor Elfides León Bueno a León 19.69 tanto en Twitter como en Instagram y de ahí siguen para el resto El señorito Edgar Rincón que es el vicepresidente de Scale Capital Arroba Errincon en todas las redes Y por supuesto por aquí Arroba F. Monroy que también me pueden seguir y pueden seguirnos a todos y vamos ¿verdad? lo que dice este absolutamente lo que dice el CID estoy de acuerdo ustedes que están viendo esto a través de YouTube y a través de todos nuestros canales pongámosle nombre a esta tertulia y nos vemos en una próxima oportunidad que será pronto ¡Hasta la próxima!